Sin comerciales, ¿verdad? Sin comerciales, ¿ah? No suena como una idea. Así es Vince, será sin comerciales. Voy a repetírtelo para ti Vince. Sin comerciales, sin comerciales. Toda la transmisión, sin comerciales. Bueno, será desde Green Bay, Wisconsin. Donald Trump y el señor McMahon estarán ahí. Pero Rey, Carlos Trump es uno de los hombres más ricos en el mundo. Y ahora tiene la franquicia Raw. Es su joya coronada en el entretenimiento deportivo. Y la verdad que estoy ansioso por ver qué va a hacer con esta franquicia de Raw, Donald Trump. Y lo primero que va a hacer, va a ser la ley de que no haya comerciales. El siguiente combate es en lucha de divas para que tal una caída. Presentando The Richmond Virginia, la Mickey James. Y como es las divas, el saludo para mi pastor, Daniel Marrero. ¡Vaya Mickey! Justo innecesario. También para el pastor que se ha convertido en mi gente, mi representante. Y ahora amigos, la repetición presentada por el juego de video Red Faction, Garriba. A la vista ya. La diva batalla real, la última diva, tendrá una oportunidad de futura. Por el título de las divas que ostenta a Mary. Dos semanas consecutivas. Mickey James es muy bien, dice a Mary. La campeona dice, ha sido campeón. Pero no tiene material de diva, mientras tanto. Miren esto. La Ben Phenis fue en Kelly y Kelly. Cuidado de lo que Marrero. Con un agrio sol. A los ojos de la Mickey. Y Kelly ni cuenta ese nido. Y elimina a la Mickey James. Y dice la campeona. Necesita reparación extrema de maquillaje. Y Mickey se acuerda de eso que le hicieron. ¡Whipo! And from San Mateo, California. De San Mateo, California. Rosa Méndez. Decía el pastor Ángel Váez que gentilmente está proporcionándome contactos para llevar conferencias a todos los Estados Unidos. Voy a estar ahí en una conferencia donde tú vives, Carlos, en Brooklyn. La noche antes que salimos para el pay-per-view del Bash. Es el viernes por la noche. ¿Tenía siendo qué fecha, Carlitos? ¿Viernes? 26. 26. Allá en Brooklyn con el pastor Ángel Váez en una conferencia. Oh, oh. La lucha es entre Mickey James y Rosa Méndez, pero aquí viene la campeona de las divas. Y el sábado tempranito estaremos marchándonos hacia Sacramento. Donde ese domingo será el evento de Bash. Bash de la WWE. Maryse en ringside. Cuidado, Mickey James. Ataca a Mickey James. Falla y la castigan en la espalda. Rosa Méndez agresiva. Se da vuelta. Gira Mickey James. Antebrazos a la cara de Rosa Méndez. Busca distancia. Viene. En las cuerdas. El brazo que derriba a Rosa Méndez. Y hecho chique duele. Rápidamente el ataque aéreo. Amenazaba a Mickey James y aparta del peligro de Rosa Méndez. La Mickey James tiene su fanaticada. La perversa de la Rosa Méndez. Muchos insisten que la campeona de las divas, Maryse, le huye. Le tiene miedo a la Mickey James. Y jura y perjura la Maryse que eso no es cierto. ¿Cómo se explica el contenido de un rociador? Un contenido misterioso que ensegueció a Mickey James. Y de esa manera fue eliminada la contienda por Kelly Kelly. Ella lo que dice es que le estaba ayudando a embellecer el rostro de la Mickey James. Atacando. Ilegalmente utilizando la cuerda Rosa Méndez. En problemas Mickey James, presión a la mandíbula y la rodilla haciéndole daño en la espalda. Por otra parte se habla de la relación o no relación que Miss quiere tener con la campeona. Y como ella le ha pedido ciertas cosas a cambio. Como por ejemplo vencer a un John Cena. Casi nada. Si quieres estar conmigo te costará. Le dijo a Miss tendrás que probarlo contra Cena con una victoria. La James se quita el peligro de encima. Va a un rincón y evita. Esquiva el ataque. Se castiga Rosa Méndez primero contra el escinero. Y ahora la castigan con cedos lazos al cuello. Son las chicas más sexy. Cruzadito el doble castigo. Poderosas e inteligentes. De la tele. Doble impacto. Doble la patada. Uno, dos. Escapa la derrota. Muchas de ellas con tremendas carreras. Son profesionales que han adquirido la destreza para ganarse la vida dentro del ring de la WWE. El rodillazo a la zona media. Venía buscando la deshocadora giratoria. La walkerna Rosa Méndez. Gira. Patada. La prepara Miki. La tiene. Oh, la metió de cabeza. Qué DT. Súper DT la enterró. Ya la dejó dormida y la cuenta. Puede llegar a mil. Aquí está la vencedora. Y se aleja rápidamente. Maris no quiso saber más nada de Miki James. Es que detesta a la Miki. Le teme. Maris le teme a la Miki. Pero es grosera. Es antipática. Una encimismada por naturaleza a Maris. La canadiense francesa. Se las trae. Miki le tiene unas ganas. Esa lucha entre ellas se cae de la mata, mi querido amigo. Ahora, así también tengo que confesarte. Esa francesita tiene fanático. Parece que hay hombres allá afuera que aman a una mujer validosa. Que los trate mal. ¿Será posible eso, Carlos? Bueno, de que los hay, los hay. Maris, la campeona de las divas. ¿Será posible que pueda mantenerse alejada del reto de la Miki? Pero hay quienes también quisieran que Miki James les aplicase una llave. También los hay. Bueno, y lo anunció el señor McMahon. Mientras Donald Trump se apodera de Raw oficialmente la semana que viene. Hoy, batalla campal de 10 hombres. El vencedor se enfrentará a Ronnie Orton en el evento de Match. Por el título de la WWE.